Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaguelen. Vamos a enseñarles mi nueva página y enseñar cómo bajar los juegos de esta página. Es muy simple, es una página que la dediqué yo y la hice yo, especialmente para que ustedes puedan bajar los juegos gratis, sin pagar, y los juegos que ustedes deseen. No sé si están todos, pero voy a estar actualizándola constantemente. En este caso, yo voy a bajar esta página, o sea, voy a bajar este juego, simplemente voy a... Miren, hacen como me van de hinchando las pelotas. Ya, no molestes. Entonces, voy a copiar el... Entonces, van a ver el action de lo mismo, ese es el programa que estoy usando ahora para grabar. Nada con el mundo. Entonces, bueno, van a copiar el link de acá, obviamente los va a llevar a esta página así, le van a poner skip, o sea, saltar. Les va a llevar acá, y lo van a bajar, download. Y les va a bajar esto, le van a hacer clic, y lo va a adherir acá, ¿ok? A U-Torrent. Acá yo no lo voy a agregar porque ya está agregado, ¿ok? Y ya se bajó, de hecho. Entonces, una vez que se baje todo este tema, estarían listos. Probablemente se van a preguntar, Shaggy, oye, pero como yo no sé qué es el U-Torrent, o qué hago con el U-Torrent. Bueno, no importa, yo te voy a enseñar. Es muy simple. Se van a mi página nuevamente, que es shaggygames.com. Van a tutoriales. Yo voy a subir, obviamente, este video acá. Por ahora no está, porque lo estoy haciendo ahora. Y de aquí mismo me bajo el U-Torrent. Ahí está el U-Torrent. Lo copio, lo pego y lo bajo. ¿Ok? Y me va a llegar y me va a quedar, me va a quedar este archivo. O sea, este archivo. Doble clic, instalar, y listo. Este es el U-Torrents y este es el programa. Una vez que se descarga el archivo, chicos, lo abrimos, simple y llanamente. Sí, continuar. Ahí está. Y les va a pedir, obviamente, DemoTools, que es otro archivo que yo tengo, que también está en la página, que está acá. Que se lo bajan, obviamente, de la misma forma. Y lo instalan de esta forma muy sencilla. Acá lo tenemos. Eligen 86, que es 32 bits, y 64, que sería 64 bits, si no me equivoco. Les hacen clic según el Windows que ustedes tengan. Yo ya lo tengo instalado. Solamente le dan en Instalar. En este caso, luego instalan el DemoTool Lite. Y eso sería todo. No voy a explicar mucho más porque es muy sencillo, chicos. No es nada en otro mundo, o sea, nada muy difícil que hacer. Y les va a quedar este archivo acá, ok. Que es, obviamente, como vieron yo, me fui a la carpeta de aquí. Me fui, le puse clic derecho. Abrir, o sea, dónde está el contenido. Y me llevó acá. Le hice doble clic acá porque ya está seleccionado con el DemoTools. Y me va a mandar aquí a ejecutar, o sea, como, lo va a correr como un CD, por decir así. Le pongo sí. Y me hago este menú, que es para, obviamente, instalarlo. Muy simple y muy sencillo, también. Y yo quiero instalarlo en el E. Ustedes eligen el disco que quieren instalar. Lo instalan. Y estaríamos listos con eso, chicos. Nada más se instala y se juega. No hay nada más que hacer. O sea, por lo menos no hay nada más que hacer. Eso es todo. O sea, no es muy difícil que digamos. O sea, una vez instalado el juego, se van a la dirección del juego. Y tienen el crack, copian todo este contenido. Siempre viene con crack. Ojo, el crack siempre se los va a tirar como un virus. Porque es un punto exe, así que no le hagan caso. La verdad es algo totalmente ilógico. El juego está bien, yo lo he probado. Y todo. No quiero. Porque obviamente yo sé que no es un virus y obviamente está bien. Así que nada, eso lo copian dentro del juego. Y ya lo van a poder correr normal. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque tendría que instalarlo y tendría que hacer todo el tema. Y no quiero hacer más largo el video. Como les digo, siempre les va a tirar que esto es un virus. Pero no lo es. No piensen que es un virus porque no lo es. Es un crack, simple y llanamente. Así que eso, chicos. Espero que les haya gustado. Y ya los veo en un próximo episodio. Esto va a quedar en mi página. Cuando quieran, véanlo. Si es que tienen problemas. Y cualquier duda me pueden postear en el blog de la página que está acá. Y yo les voy a contestar sin ningún problema. O dejarme algún mensaje acá. Muy simple. Así que eso, chicos. Más que todo. Los dejo. Cuídense. Y los veo en mi página de juegos. Y en mi canal. Cuídense. Cuídense.